Yetour aprovechó el Auto Show de Shanghai 2021 para exhibir a sus novedosos modelos, pero uno de los principales y más recientes es el Yetour X70 Plus, que si bien solo le agrega la palabra Plus al X70, en realidad es un modelo prácticamente nuevo, pues los paneles son completamente distintos, presenta un diseño más imponente, por ejemplo la parrilla es gigantesca y tiene detalles en cromo para hacerlo lucir más ostentoso, los faros son full LED e incorpora unos LED verticales a los extremos del paragolpes. En la retaguardia lo más resaltante son los grupos ópticos, que se unen mediante una barra LED que recorre todo el ancho del vehículo y la geometría es muy similar a lo que hemos visto en un Audi Q8, además presenta una cuádruple salida de escape para darle un toque deportivo. El interior tiene un enfoque mucho más elegante, refinado y tecnológico, pero en gran parte adopta el diseño antes visto en un Mercedes Benz, con el cuadro de instrumentos y sistema multimedia integrado en dos pantallas de 10.25 pulgadas, dándole un habitáculo bastante minimalista. El volante también usa casi los mismos botones y acabados que hemos visto en Mercedes. El refinamiento interior es complementado por el revestimiento de cuero, materiales en piano black y filos de tipo aluminio. A todo esto se le suma una tercera pantalla para poder controlar el climatizador, con una distribución muy similar a la del Tiggo 8. En cuanto a la mecánica, el nuevo X70 Plus se ofrece con dos opciones, un motor 1.5 turbo de 156 caballos y 230 Nm de torque, con una transmisión mecánica de 6 velocidades o una automática de doble embrague y 6 marchas. Y por último, un motor 1.6 turbo que genera 197 caballos y 290 Nm de torque, acoplado a una caja automática de doble embrague y 7 velocidades. Esperamos que la marca se anime a traer este modelo a Latinoamérica para complementar su portafolio. Mientras tanto, me gustaría saber ustedes qué opinan. Dejen sus comentarios, suscribanse al canal y nos vemos en el próximo video.